Yo soy Mercedes, soy cocinera, cocino los días miércoles, cada grupo de cocina somos cinco mujeres, ayudo en los castores de acá del comedor, los sábados doy catequesis, a la tarde le ayudo a los chicos de oratorio. Ni una víctima más como consecuencia de este sistema corrupto, justicia legítima para nuestra compañera Mercedes Delgado. Un barrio indignado, movilizado, el pedido de justicia que se hace oír por la muerte de Mercedes Delgado. Murió el 9 de enero pasado en medio de un enfrentamiento narco. Por el caso hay solo un detenido, algo que deja disconformes a la familia y a los compañeros de Mercedes. Estaban envolviendo juguete porque se festejaba a los reyes en la plaza de Pocho. Y terminaron de hacer eso y se fueron cada cual a su casa. Se iba a sentar a tomar mate con su hija, ella, cuando siente la balacera esta. Llamo por teléfono a preguntar a uno de mis cuñados que había pasado. Me dijeron que sí, que le habían pegado dos tiros, pero no sabía en dónde. Y ella, la misma desesperación que sintió la balacera, fue a buscar a los hijos. Y yo de adentro de mi casa, empiezo a gritarle, del patio de mi casa empiezo a gritarle, ¡Corre, Mercedes, corre! Recién ahí nos enteramos de la gravedad que fue el tema de los impactos de la bala. Y, ¿qué habrá hecho? No sé, un par de pasos y esperaba, ¡pas, pas, pas! Hasta ese momento tampoco sabíamos cómo había sido o quiénes fueron los que le habían disparado o qué es realmente lo que había pasado con ella. Pero así, el mismo impacto, porque dos tiros le pegaron a ella. La gira y cae. Llegó sin sangre. Bueno, hicieron muchas transfusiones. Se aguantó una operación muy grave. Y ella falleció en terapia a las 3 y media de la mañana, sería del 9 de enero. Mercedes era una mujer muy carismática, muy comprometida con la sociedad. Ella tenía esa vocación de servicio. Siempre tenía algo para ayudar a los demás. Siempre le sobraba un tiempito, siempre le sobraba... Dejaba otras cosas, de hacer otras cosas, y ella iba a ayudar a su comunidad. Yo creo que los chicos son todos iguales. Salvo que nosotros por ahí, ¿viste? Somos nosotros los grandes lo que hacemos que ellos sean diferentes. Los chicos siguen cruzando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible. Muchos testigos hoy nos lo dicen. H. N. Y. Coyole, plati, mechú delgado, mi compañero. Su sangre canta en nuestras cuerdas. Y este es el tiempo de lo de nuevo. Hay que seguir andando, no más. 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 Hay que seguir andando. Y. Hay que seguir andando, no más. Gracias por ver el video